¿Qué tal todos? Yo os voy a ser aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academy de Pique. Hoy quería hablar un poco de la subida, la rotación, si te falta un poco de rotación en la subida te voy a dar algunas algunas pistas para ayudarte a girar un poco más en la subida. Entonces, quizás por el juego de cierta edad más años cuesta un poco más subir por problemas de movilidad, ligera falta de fuerza a lo largo de los años. Cosas que podemos hacer desde el inicio para ayudar a ese jugador a girar un poco más, quizás ganar un poco más de profundidad de manos en la subida, quizás alargar un poco más su subida a consecuencia de esto. Cosas que podemos hacer desde el principio, la orientación de los pies, la apertura, el cierre de los pies. Si los pies, a veces veo alumnos con las puntas así muy hacia adentro, esta forma con una especie de X en las piernas y eso cambia la relación del fémur con la pelvis, con las caderas y hace mucho más complicado girar lo que necesitamos. Si empiezo a abrir las puntas de los pies, tengo más enseguida, tengo más movilidad en las caderas y eso es simplemente anatomía y la relación del fémur con la cadera. Entonces, así voy a girar muy poco, voy a girar muy poco. En cambio, si empiezo a abrir las puntas, a veces digo al alumno sobre el pie izquierdo para el diestro, pues si así está apuntando el dedo gordo hacia las 12, si abre el pie izquierdo para que apunte hacia las 11, enseguida empieza a poder girar más. También para el pie derecho, quizás un pelín menos, para los 12 y 2, 3 minutos, eso le da cierta, cierta movilidad de más en la subida, empieza a girar un poco más. ¿Qué más podemos hacer? Tampoco queremos que los pies estén excesivamente separados, ¿vale? Pies más o menos con los tobillos alineados con los hombros, sería un buen punto de partida. También lo que podríamos hacer desde la perspectiva lateral, tirar el pie derecho un poquito más atrás, eso también nos ayuda a girar la cadera. Otra cosa que podría ayudar también es el levantar del talón izquierdo, eso también nos permite, pues un poquito más de movilidad en la subida, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos comentado? Queremos no separar demasiado los pies, ¿vale? Tobillos más o menos alineados con los hombros, vamos a abrir las puntas de los pies, voy a retirar ligeramente de la línea de tiro el pie derecho, voy a dejar que el tobillo, tobillo, talón izquierdo se levanta, ¿vale? Esas cuatro cosas nos deberían, nos deberían ayudar a girar el cuerpo más y así vamos a ganar un poquito de longitud de subida, voy a ganar un poco de profundidad de manos a lo largo de subida. Las cosas que deberían en principio ayudarnos a ganar un poquito más de velocidad en la bajada, ¿vale? En principio, cuanto más larga es la subida, pues más posibilidades tenemos de aumentar la velocidad en la bajada y eso muchas veces pues parte de lo que somos capaces de rotar, ¿vale? Entonces, sobre todo, si ya empiezas a notar que la subida se hace un poco más, un poco más corta de lo que quieres, pues prueba, prueba estas cuatro cosas y verás que igual ganas un poquito más de rotación en la subida y así un poco más de longitud de subida y con suerte un poco más de velocidad en el momento de impacto, ¿vale? Muy bien, espero que esto ayude y muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a pocos vuelvo a ver. ¡Adiós! Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.